¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás Daniela? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. A ti esta celebrada con muchísimo amor de parte de tu mamita. Tanto te ama. Espera, si te gusta esta celebrada la disfruta de su junto a tu familia Primera Japón. ¡Suscríbete al canal! 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 un aplauso bien fuerte, bien bonito para nuestra cumpleañera, que se escuche ese aplauso ¡Bravo! Diana, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga que cumplas muchísimos, muchísimos años más esta serenata para ti ella tiene con muchísimo amor de parte de mi esperamos que te guste, que la disfrutes y vamos a la caja de verde así que todos con la palmina, que se escuche ¡Bravo! pero la palmina, que se escuche ¡Bravo! Ambi, bebo, beito Ambi, bebo, bebo Ambi, bebo, bebo Ambi, bebo, bebo Ambi, bebo, bebo Y que los cumpleas te voy a cumplir que sigas cumpliendo hasta el año 17 ¡Bien! ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años porque estás cumpliendo años y te regales bien a todos Y Dios te bendiga y que cumplas muchos años porque estás cumpliendo años Y se regalen y se soñan Y esa bollita para que no nos escuche Ahí vamos a llorar una canción Vamos a descargar con emoción Y su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicidad Y que llegan los muchos más Que la gente tiene que cuidar Que el fin par y regalar la vida Y el padre de la vida Y que los contrapericen Es muy felices Estamos todos en esta reunión Todos nos vamos a perder y feliz Estamos todos en esta reunión Dos amistades que vamos a seguir Compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos edades Que la reunión te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi padre También te cuidaré y felicitaciones 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 ese aplauso bien fuerte para ella si quieren los que están aquí sigan por acá los que están allá atrás sigan por acá sigan mire acá hay más sillas acá hay más sillas aquí 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 planear algo que quieras decir a toda la familia en especial a tu mamita algo que quieras decir expresarme pues que gracias mami que te amo mucho mami no gracias no mami un aplauso bien fuerte bien lindo la mamita quiere decirle algo la amo demasiado que feliz cumpleaños y espero que me duren muchos años más de ella y perdónme por lo poquito pero es con todo mi corazón yo mi amor un aplauso bien lindo y vamos con unas canciones para ti porque recuerda que podrán pasar los años pero para tu mamita tu siempre serás su mi abuela así que ese aplauso bien fuerte invito para que la mamá pase le dé un besito el abrazo va a llorar ángel con contra yo creo que todas las madres les deben pasar y lo dicen que cuando van a ser padres es que quisieran y lo anteriores y lo anteriores y luego de estarse una línea superiore y lo anteriores y después lamentan de todo y hasta cambiaron de un guerrilo Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hay preciosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día más hay preciosa, es mi niña bonita, cada día más hay preciosa. Es mi niña bonita, cada día más hay preciosa, es mi niña bonita, cada día más hay preciosa. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hay preciosa, es mi niña bonita, cada día más hay preciosa, es mi niña bonita, cada día más hay preciosa, bonita, cada día más hay preciosa, es mi niña bonita, cada día más hay preciosa, hoy hace algunos años que yo vine a ser, un ángel más hermoso que el amanecer, llegan ramos de rosas, de regalos y cosas, como muestras de amor, nación. El llana, el llana, el llana ha empezado a decir mamá, sonríe, se te juega en brazos de papá, hoy regalan su luna, hoy mirá blancas lunas, que bendito su paz, es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la media del eterno para ser el adiós, que ilumine mi sendero para ver mejor su amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, presente mi tristeza, la felicidad, su sueño, su sueño que se ha vuelto realidad, su perfume a placer, por eso la perdieron. El llana, ahora, se vuelve mujer, se ha vuelto más hermosa que el atardecer, se ha recumplido otro año, subiendo el velaño, el era fue el ser. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la media del eterno para ser la luz, que ilumine mi sendero para ver mejor su amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, Diana, linda Diana, tú eres el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, Diana, tú eres el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, Diana, tú eres el amor. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero coronar. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, Diana, tú eres el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, Diana, tú eres el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, Arias. Y tú no vas a llegado a mi soledad, y tú eres el amor. Es un ángel que siempre salieron a mi soledad, Diana, tú eres el amor. Por haberme conocido, gracias al cielo Cuenta las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás a lo mejor Sabes una cosa, sabes una cosa Un aplauso bonito Bueno, vamos a cantarle a Diana una canción de parte de su mami Eso que dice, no crezcas más No, no crezcas más Prohibido crecer más Con mucho amor Y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer No, no crezcas más Tan rápido ya, 17 años no puede ser Recuerda toda la alegría que me has traído Y miraré en ese hermoso que te has contado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Porque no pude despedirte que ya Por favor no crezcas más Bueno, y el aplauso bonito Para nuestra cumpleañera Eso Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te hubieras Como si jamás te hubieras Como si jamás te hubieras No pude despedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor, no crees que se va Bueno, pero dale un besito a su princesa Que ya se le creció Bueno, ¿quién la va a sacar a bailar? A ver Todos con las palmas Chico, chico Hola amigos, ¿cómo están? Hola Un abrazo y que Dios los bendiga Que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar ¡Gayana! 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 Y ese aplauso muy bonito. Ahora se van a hacer al frente del mariachi. Venga pa' acá, venga, deja el sofá, venga, venga, vaya vuelta, venga. Ah, espalditas. Ah, pues se saben, ¿no? Listo. A ver, la mano en la cinturita, moviendo la canerita. Un, dos, tres, mariachi. Y ese aplauso muy bonito. Y eso es lo que dice, ¿no? Lo abraza. Y en mi cinturita, hace mi noche, yo puedo dormir y me despierto. Y en mi sueño te contemplo. Y te digo. A ver, bien fuerte, bien bonito todos. Dayana, bien fuerte todos. Ay, espere, espere. A ver todos. Ay, genial. Eso sí, señor. Para mí, para mí. Bueno, ¿qué pasó con ese aplauso muy bonito para Dayana que se escuche? Bueno, ¿y será que el mariachi también se merece un aplauso? ¿No? ¿No? Bueno, queremos entregarte a Dayana que se escuche con muchísimo amor para ti. Que Dios se bendiga, que cumples muchísimos años de compañía de toda tu familia. Un aplauso bien fuerte, bien bonito. Bueno, mi hermano, nos venimos sin una última canción. Nos habían sugerido... Ah, también mira el calendario del mariachi con mi primera casa para ti también. Ah, también miren. Bueno, ahora sí, los pueblos, nos venimos sin una última. Nos habían sugerido 15 primaveras. ¿Deseas o no quieres alguna otra canción? 15 primaveras está bien. Pero pues, sí, es para recorrer a todos estos momentos. En este caso, 17 primaveras. Listo, entonces de esa manera nos despedimos. Muchas gracias y un aplauso bien bonito que es esto. Serán el resto de día más deseado. Hoy yo soy un sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres mi niña. En este día vivirás deprisa. Hasta la luz llueve en un sueño. Te verás a que sentir un beso. Bailarás con ese chico que te mira. Y empezarás a descubrir la vida. ¡Ay, mítas! 15 primaveras tienes que recorrer todos. 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas. Una vida entera por vivir. ¡17! 15 primaveras tienes que vivir. 17 primaveras que te harán feliz. 17 primaveras, 17 primaveras. Y una vida entera por vivir, por vivir. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, el aplauso. Hasta una próxima, no olviden seguirnos en las redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Chao, chao! ¡Un aplauso! No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. En Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. ¡Suscríbete al canal!